Ahora sí, tengo musiquita nueva, estoy muy contenta porque Wanda Nara sacó nueva música y estamos hablando de amor verdadero, antes que escuchemos todo, el final es muy lindo porque cantan las hijas que tienen en común, es muy tierno, le hace una dedicatoria al papá después de esto, escuchémosla la canción Amor verdadero, no es el que compra el dinero, repite ¿Cómo está la cocina? Esto se hizo todo por amor, ¿no? Amor verdadero, Luis No lo compra el dinero, Luis No lo compra el dinero, no estás escuchando el temón No, no, yo te pregunto Por ridita, todo Marcelo, escuchame, ¿qué piensan? Porque yo no voy a decirlo Marcelo, cada canción es peor que la anterior ¡Ay, Marcelo! Tiene una definición muy clara el señor Fiasche sobre el particular Pongamos los nombres porque después ha sido de tres Son cumbentes, declaraciones de Marcelo Fiasche ¿Otero? Me preguntaron ¿Cuándo hay música? Acá, ¿de acuerdo? Es una canción para presumir a Mauro Amor verdadero Es una canción para presumirlo No, a favor de la pareja digo que hay melodía y hay como si querés canción No hay parafraseo, hasta acá tenías una payadora nada más, ¿te acordás? Una decidora May, rapidito Sí, me parece que hay canción Divina, tela Nachi A mí me preocupa el camarógrafo con esas imágenes tan subidas de tono Y el camarógrafo tan cerca Esa de la ducha te la regalas Ay, a ver, esta parte me gusta La de la ducha te preocupa La de la ducha se pone esta Bueno Bueno, lindo, qué profundidad Qué filosófico que se puso el noticiero No, es que, ¿cómo? Está teniendo La cara, Marcela Bueno, varios Más de 300.000 reproducciones No, no, recién la de la ducha Le estamos ahorrando, Fiachi Estamos ahorrando Estamos ahorrando, Fiachi Con esta cara de alegría Nos vamos al corte Estamos ahorrando Con la felicidad de Fiachi Amor No sigan Quiero que sepan que ustedes bailen Y empeora todo No, no, no Dejalo ahí